Hola a todos, bienvenidos sean a un día con Elisa Ay señora, como están viendo Estoy operada de los cordales Tengo esa parte aquí de la cara inflamada No puedo casi ni hablar Pero yo digo, bueno, vamos a hacer un videito para los suscriptores Entonces, quiero que este videito sea de ¿Qué como yo mientras estoy operada de los cordales? Ay señor, casi ni puedo hablar Entonces, ¿qué como? En cuanto a que aquí en Cuba la situación es difícil No es igual a otros países Así que, ¿qué pudimos conseguir para mi operación de los cordales? Les cuento primero por qué me operé los cordales Yo tengo los dientes Y eran estos dientes de aquí abajo Los tengo desproporcionados Entonces era necesario operarme los cordales para después ponerme bragging Entonces, imagínense, me operé el martes Esta semana, el martes pasado Me operé en eso de las 12 o 1, por ahí No me dolió nada porque fue con anestesia Entonces, sí sentía mucho la manipulación Y eso, pero no me dolió nada Entonces me estoy poniendo fomento Y eso, pero déjenme decirles que no es fácil esto de estar operada Entonces, me mandaron dieta blanda por toda esta semana Pero no se pudo conseguir mucho Pero estos se pudieron conseguir unas malanguitas Para hacerme un puré Por lo menos vayan en una placita de aquí de Cuba Las placitas que son donde venden cosas Entonces, gracias a Dios, por lo menos se pudieron conseguir unas malanguitas Ay, disculpen, es que casi me puedo hablar Entonces, por eso quiero que este videito sea así Para que ustedes vean que como yo mientras estoy operada Quiero que este video sea un poco vlog Que se pasen el día conmigo Porque ahora no puedo hacer videos de otros diferentes Porque como estoy operada no puedo salir Y no puedo coger sol Bueno, y vamos a empezar ya el videito Pero antes les quiero enseñar que aquí está Abuela Vienen Abuela que vino del campo a visitarme Gracias a Dios ayer Bueno, o hoy, para decirlo así Vino a la corriente del campo Hacían más de medio mes que estaban sin corriente Entonces, abuela vino a visitarme A ver como estaba Entonces, bueno, sin más ni menos Empezamos el video Y empezamos con el almuerzo Aquí estoy haciéndole purécito a mi niña Esta es la malanguita Malanga Con candito de frijoles colorado Y bueno, como la bandidora está rota Se lo espurruño así Con el tenedor Estas malangas Mi esposo las pudo conseguir En un mercado Más baratitas Porque son malangas chiquiticas La malanga tiene un precio exagerado A 60, 70 Creo está allá la libra Que una libra de malangas Es, yo creo, una o dos malanguitas Entonces Compramos unas cuantas libritas Para todos estos días Darle purecito a mi niña A mi bebé Bueno, pues aquí Me voy a comer ahora El purecito que mamá me hizo De malangas y frijoles Que me gustan mucho Están muy ricos Pero tengo que vivir a base de eso Porque no puedo masticar Ni puedo hacer nada Imagínense Entonces Lo paso trabajo comiendo cantidad Porque la comida me cae aquí Y me hace cantidad Pero no, no Poco a poco voy a ir saliendo Pero después de estos aquí Me tengo que operar también Los de esta parte aquí No termino todavía Me faltan unos cuantos días todavía Así, de esta manera Les invito a esta comida rica Están invitados Y buen provecho Ahora voy por el segundo plato Pero qué rico está Qué rico quedó El segundo plato no es mucho Un poquito más De caldito Y ahora Después de almorzar Me voy a tomar Este refresquito Que gracias a unos suscriptores Muy queridos Que su nombre es Florencia y Nelson Ellos nos hicieron Una comprita De gelatina Y esto es un mito de refresco Por mi operación Entonces Gracias a Dios ¿Ves? Me voy a tomar un buchito Hasta la mitad No me lo puedo tomar todo Para dejarlo Por la tarde Porque hay que compartir Entre momentos No me lo puedo tomar Todo un tiro Entonces Gracias a Dios Hoy por ello Me hicieron una compra Por la página Supermarket23 Que es la página Muy buena Muy segura Y te lo llega Todo En prácticamente Cuatro días O un poquito más A veces se demora Un kilín más O menos O menos Depende Bueno Pero esta comprita Si llegó En tres días Entonces Quería Por el tercer momento Para darle gracias A ellos Por la comprita Así que Muchas gracias Ahora me voy a lavar la boca Tengo que lavármela Con cuidado No voy a hacer Que me lastime aquí Aquí en la parte De De la herida Porque todavía me dieron Un punto Entonces Para que No se me quede Que me dolen el punto El médico me mandó A que me jodara la boca Porque me hago con sal Que es esta que está aquí Agua con sal Que mamá me pidió Entonces Poco a poco Tengo que tener cuidado Para no lastimarme aquí Entonces mamá me está haciendo Un arroz con leche Les voy a mostrar ahora El proceso Del arroz con leche Aquí miren Como pueden ver Con la leche Esa Y el arroz Y unos pedacitos De canela Para que coja Mejor sabor Entonces Se me van a estar Redolviendo Y se echan unos vasitos Y Se ponen El refrigerador Y se enfrian Y después Por comérmelo Del postre Después del purecido De La noche No sé si Va a estar en frío O va a estar por la noche Si Si no se va la corriente Claro Pero bueno Miren que rico Está quedando Hace cantidad Cantidad Señores Yo no me comí Un arroz con leche Hace mucho 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 Tiempo Después de mucho Tiempo Voy a Voy a probarlo Aquí mamá Ya se terminó Ya de Cocinar El arroz con leche Y Ya Los costimos En estos vasitos Y Para ponerles En el refrigerador Para enfriarlos Para que ahorita Más tardes Ya estén listos Para Comer Se quedaron Muy ricos Miren Bueno aquí Ya probé Un poquito De ese arroz con leche Que quedó Riquísimo Riquísimo Están invitados Ya no está Muy frío Pero tampoco Está muy caliente Pero estoy muy Desesperada Yo digo Dame mami Dame acá Que yo tengo que Probarlo Ya Porque si Hace mucho tiempo No comí Arroz con leche Quedó Súper Súper Rico Vamos a probarlo Bueno Bueno les cuento Que todavía No tenemos agua Aquí en el edificio Aunque Han subido Los tanques No han venido Todavía a hacer Las instalaciones Entonces Mira como Estamos llenando De una manguera Queda Al tanque Miren Todavía no han venido A hacer las instalaciones Aquí todo demora Y todos los días Se hace una mojadera Y ahora para la comida Mamá lo que me hizo Fue Una sopita Y esto es lo que voy a comer Ahora por la noche Bueno ya amaneció Ya Ya estoy menos inflamada Miren Estoy menos inflamada Ya la desayuné Y lo primero que hago Cuando desayuno Es ponerme Fumento Que esto es Una jardina Hielo ¿Ves? Entonces lo que hago Que me lo pongo así Para darme frío Aquí abajo Eso es lo primero que hago Pero ya estoy mejor Ya estoy mejorando Y ahí esta abuela Que ya me estaba ya Pelando las malanguitas Pelando las malanguitas Miren Les voy a poner un videito De ella pelando las malangas Van a ver Entonces También les quería Mostrar mis cactus Para que vean Como Como han crecido Y Imagínense Bueno ya estoy mejor Gracias a Dios Ya estoy menos inflamada Aquí estoy Me voy a comer El segundo vaso Del arroz con leche Pero escondido de mamá Porque ella me está diciendo Elisa Déjalo para la comida Para el postre Como un postre Es que tengo hambre Ahora no tengo nada que comer Así que me voy a comer El vaso Ahora No digan nada Todas las tardes Se reúnen aquí en el parque Jugar fútbol Carrero de oliva Mi hermano Baja a jugar también Lo que hoy no Hoy no Baja No va a bajar Niños de todos Siempre Hay muchos muchachos En el parque Yo no tengo ni idea De como se llaman Los cactus Pero a mí me encanta Tenerlos ahí Miren A mí me encanta Verlos así Grandes Porque es como Que Todo el fruto Echales agua Y agua Y ya sé yo Y ponerlos ahí al sol Es como que están creciendo Me encanta verlos así Coméntame ahí abajo Si también eres fan De los cactus Como yo Y si conoces Algunos tips Algunos consejos Para que los cactus No sé Porque yo he oído mucho De que se le echen muchas veces Cáscara de plata No hay otras cosas Para que los cactus Cojan más fuerza Bueno tú sabes Si conoces algo de eso Coméntamelo ahí abajo En los comentarios Que yo siempre leo Los comentarios No siempre puedo responder Pero si les doy corazoncito Así que muchas gracias Muchas gracias A todos los que me vengan En youtube Siempre lo digo Porque yo nunca pensé Haber llevado hasta youtube Hasta todos los suscriptores Que tengo Así que estoy más que agradecida A dios Así que Muchas gracias Que han llegado Hasta aquí Este final del video Se los agradezco mucho De verdad que sí Y un saludo grande Para todos Que vamos recuperando Si estoy aquí hablando Como Ahorita me voy a poner fomento Me voy a bañar Entonces De verdad que muchas gracias Si has llegado hasta aquí Hasta el final del video Muchas bendiciones para ti Gracias por apoyarme Aquí en youtube De verdad Comparte mi videito Para que esta familia Se vaya haciendo más grande Así que Si no me sigues en instagram Te voy a dejar mi instagram Por aquí abajo Para que me vayas a seguir Si quieres ir a seguirme Claro Entonces Bueno ya Hasta aquí he llegado Este videito vlog Así que ya Si es nuevo por aquí Suscríbete Entonces como siempre Me despido Nos vemos en un próximo Video